Hola amigos de Trail Rain Review desde ISPO Munich 2018 y ahora estamos en el stand de la casa portuguesa Berg, donde tenemos una de esas novedades para 2018, aquí la tengo en mis manos, estas Berg Aire, unas zapatillas completamente nuevas que vendrán en fall winter en otoño- invierno 2018 y que viene a ser la zapatilla de competición, o sea la zapatilla para competir más alta de gama dentro de la casa portuguesa. Os la voy a enseñar, es una zapatilla donde han querido meter todas las tecnologías, todo el nuevo desarrollo de Berg en esta nueva Berg Aire, aquí la tenéis. Bueno pues para empezar tenemos una suela Vibram compuesto mega grip y como veis un taco no muy prominente con unas líneas de flexión y también fijaos aquí por ejemplo esta placa para protegernos a la vez que también dar cierta flexibilidad a toda la zona delantera. Yo creo una suela que va a ir bien, dijéramos, multiterreno, sin ser específica, para nada quizás un poco mejor para terrenos más compactos, más que descompuestos. Media suela en doble densidad, esta parte negra que estáis viendo aquí algo más blandita que la parte amarilla y un drop de 5 milímetros para esta Berg Aire. Un upper completamente nuevo con una construcción en botín, fijaos que todo lo que sería toda esta parte de aquí va como por fuera, fijaos por ejemplo mi dedo, dijéramos que dentro estaría aún el pie y toda esta parte dando sujeción, con estos tiradores detrás también cuando tensamos los cordones, tiramos los cordones, estamos dando sujeción a toda la parte del talón, damos sujeción a toda esta parte del medio pie, dejando como siempre más limpia, más abierta la parte delantera, aunque también protegiendo esa parte de la puntera. Fijaos en la construcción en talón, en en calcetín, perdón, fijaos elástico, ayuda para poder calzarnosla, esto requiere una cierta dos o tres veces para acabar de ponérsela bien, plantilla de ordolite, también dentro, como os decía, máximas calidades para esta Berg Aire, una zapatilla también, por ejemplo, con detalles, con este, bueno, para meter el nudo aquí, que no vaya bailando y que no se nos acabe enganchando con ramas, etcétera, etcétera. Esta es la Berg Aire, precio, en torno a los 130 a 140 euros, disponible en otoño, invierno del 2018, nosotros ya deseando probarlas y explicaroslas dónde, en vuestra página web, en traeltrainreview.com, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!